Guayao, 3-0-19 Benvenuti a Venecia Benvenuti a venir, venir, venir Benvenuti a Venecia Benvenuti a venir, venir, venir Benvenuti a Venecia La droga nos da beneficio La verde nos la secuestran Tenemos pendiente ir a juicio Millonario con las apuestas Si gano lo gasto en el vicio Sueño con ser la leyenda Amé las sudas y la pifio Nene, tenemos los cheles ¿Qué quieres que hagamos si tú no los tienes? No puede ser algo que tú no puedes Porque prefieres hacer lo que se debe Mírame a la cara, tú sabes De sobra, nene, que si tú quieres te forras Pero ahora no corras si sabes de sobras Que no te mereces nada de lo que tienes, parcial En el beat partiendolo como yo quiero Si miro hacia el cielo me encuentro al abuelo Si miro tus ojos son falsos te quiero Se caen los billetes al suelo Voy a necesitar otro monedero Porque el primero ya está lleno Directos hacia el matadero Me miran con cara de cordero Los kilos pasan como espagueti De la terla estela Cuando muera seré recordado Como Nelson Mandela Prefiero dos tiros en el cementerio Que cumplir la condena Estate pendiente al diario Por si algún día te sale mi estela La vela Italia Viviéramos en condiciones precarias La mamá fregaba y de noche sicaria La yaya vendía la cosecha agraria Robando dos tiendas de ropa diarias Crecimos mucho La vida es temeraria No paches al barrio Porque los hábitos se contagian Come al Capone Da la tasca un paio de fucili Mañamo Fiche Come piccolini A la puerta la autista Edu el Lamborghini Abreamos zampes y disputanes Como dipícoles Bustes y panini Benvenuti a Venecia La droga nos da beneficio La verde nos la secuestran Teremos pendiente ir a juicio Millonario con las apuestas Y gano lo gasto en el vicio Soño con ser la leyenda Dame la ciudad si la pifio